Oración al Señor de los Milagros, para peticiones imposibles y urgentes. Oh mi amadísimo Señor de los Milagros, acudo ante Tu sagrada imagen con fervor, con toda mi fe y confianza, con certeza en Ti, para invocar Tu muy milagrosa ayuda. Me trae hasta Tus pies el amor que te profeso, y lo mucho que te agradezco Tu gloriosa redención. Y para pedirte que no me dejes solo, ahora que sufro por tantas adversidades, por tantas penalidades como hay en mi vida, que me causan gran dolor y onda de preocupación. Yo creo que Tú eres Dios, como lo es el Padre y lo es el Espíritu Santo. Creo que eres también hombre verdadero y fuente de vida y que, de Tu plenitud, los hombres recibimos todas las gracias y favores. Tú, que por suma e indecible bondad y para darnos una prueba de vuestro infinito amor, después de haber padecido los más crueles tormentos y haber derramado vuestra preciosa sangre en rescate por nuestras culpas y pecados, habéis querido morir en la cruz para ganar nuestro amor. Solo Tú, mi Dios, solo Tú, puedes atender y remediar mis muchas y grandes necesidades y problemas y aliviarme de tantas penas y dolores como padezco en este valle del llanto y del dolor. Solo Tú, mi amado Señor de los milagros, puedes recibirme y darme solución urgente para esta gran necesidad que me aflige y que me resulta imposible de solucionar, aunque lo intento por mis débiles medios. Por ello, la deposito ante Tus pies divinos y te pido humildemente me auxilies con Tu infinita misericordia, con Tu generosa mano y me concedas lo que con toda esperanza solicito. Decir lo que se desea conseguir. Confío en Tu bondad y generosidad y sabiendo los muchos milagros que has sobrado en beneficio de los que como yo acudimos a Tus plantas, te ruego extiende Tu mano poderosa y concédeme ayuda en lo que he solicitado desde lo más íntimo de mi ser. Te lo pido por los méritos de Tu madre dolorosa, cuya intercesión no puedes desatender, pues es Madre nuestra y auxiliadora de los hombres. Haz Señor mío que vea cumplido cuanto pido en esta oración y que me hacen tanta falta para tener paz. Te amo, te alabo, te venero, te glorifico y quiero amarte cada día más. Mi buen Señor de los milagros, mi Cristo amado, mi Maestro y buen Pastor, por Tu preciosa sangre, por Tu cruz y Tu pasión, no me niegues Tu clemencia aquí en la tierra y, cuando llegue el momento, llévame de Tu mano hasta el cielo venturoso, así sea. Oración final dedicada a la sangre de Cristo Recordemos la sangre redentora que Cristo derramó por sus cinco llagas y al honrarla pensemos en que es justo que derramemos por lo menos lágrimas. El que se baña en esta sangre queda limpio y envuelto en luz purpurea y se vuelve parecido a los arcángeles y se hace grato al Rey que nos alumbra. Que nadie en adelante se extravíe y que lleguemos todos a la meta donde el Señor, que nos habrá ayudado, nos dará la más noble recompensa. Se nos propicio, Padre Poderoso, y el salta al paraíso a quienes fueron salvados por la sangre de Tu Hijo y recreados por el Espíritu Santo. Amén. A continuación, oramos un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, oramos un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos. A continuación, oramos un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos. A continuación, oramos un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos. A continuación, oramos un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos. A continuación, oramos un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos. A continuación, oramos un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos. A continuación, oramos un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos A continuación, oramos un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Haz la oración y los rezos por nueve días seguidos Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga